Jefe, detente. ¿Cómo es? ¿Es un Spartan? Tenemos que averiguar lo que pasó. Ella portaba un módulo de escudo mejorado. Veamos qué puedo averiguar sobre ella. Accesando. Ella es la Spartan Bonita Stone. Era de reconocimiento. Sus signos vitales cesaron hace casi un mes. Murió a causa de una espada de energía, pero diferente, más fuerte. Fue un solo golpe. No lo vio venir.